Hola gente, ¿cómo andan? Hoy estamos en un nuevo video, yo soy Valentín Vera y como ya ven arriba de la mesa vamos a hacer el Sandiga Challenge. No lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer con un invitado muy especial. Bienvenido, Luqui Radonich. En el medio del video vamos a ir haciendo preguntas incómodas. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Medias incómodas y medias para que nos vayan conociendo. Vamos a hablar con las banditas son una mierda. Bueno, la primera pregunta. Si fueras gay, ¿con quién tendrías una noche de pasión? No, la verdad que no tengo ninguno con el que me costaría. O sea, no puedo pensar en un chabón. No puedo, boludo. Bueno, con meses no puedo. Yo con la luna. ¿La facha que tiene? ¿Viste que no me la como? ¿Con cuántas mujeres has estado? No, con pocas, la verdad que con pocas. Las cuento con los dedos de la mano. ¿Vos, Luqui? No, no cuento. ¿Cuál de tus amigas te parece más atractiva? Bueno. Buena pregunta. Para la gente que no me conoce, nunca... De más chiquito sí, pero ahora después nunca tuve amigas. No tengo amigas, así que esa pregunta no la puedo responder. No sé si querés. O sea, creo del todo en la mitad del nombre de una mujer. Pero tengo una amiga que hace parte, Agustina. ¿Cuántos hijos querés tener? Me gustaría tener seis. Pero... Sé que es un presupuesto mía. ¿Serías como el de los Simpsons? El... Apu. No, Apu no. El otro. Es medio ranchero. No, sí, que tiene un montón de pibitos. Acá lo voy a estar poniendo. Pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Acá va a aparecer. ¿Cuál es tu sueldo? No, no se puede decir. Adelante de cámara. No, no tengo sueldo. ¿Arriba o abajo? Eh... Arriba. ¿Sexo en la calle? ¿Tuviste sexo en la calle? No, no, nunca. ¿Vos? ¿Odiás a una persona que ha estado con vos? No, no, no odia a nadie. No hay que odiar. Dos mil años más tarde. ¿Te gustó alguna profesora alguna vez? Sí. Y bueno. Hermosa profesora. Hermosa mujer. Dale. Va a explotar, boluda. Va a explotar. Dale. Traeme una remera. Está a punto de explotar literal. Esta va a explotar feo. No va a ser como las otras. Dale, tarado. Ah, explotado, boluda. Dale. Ya fue el chiste. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu lado. Les juro que voy a hacer un canal exclusivo de Valen pintando el departamento. No, pará. La idea de este video, quiero aclarar, no fue mía. La idea no era mía. No, no, no. Me quiero morir literal. Ahí estaba la cámara. Mirá lo que es el piso. No se puede apreciar muy bien el techo. Aparte la sandía no sale. ¿Está buena? Es, me quiero marcar. ¿Y la habías pintado hace cuánto? Está bien recién pintado, boludo. ¿Vos está? Por acá abajo te voy a estar dejando mis redes sociales. Y las redes sociales de él. Instagram, Twitter. Twitter, Instagram. Y bueno. Ahora vamos a tener que limpiar. Ya. Echale pintando. No escupí ahí adentro. ¿Está buena? Qué asco, boludo. Me había olvidado. Bueno, gente. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. ¿Qué está haciendo, Lucas? ¿Eh? ¿Qué tal? Te voy a darle un poco acá. Evo, basta. Cortemos. Basta, chicos. Buenas. Buenas. Gracias.